El libro de igualdad de oportunidades en la práctica escolar del autor Jenny Lindon trata sobre diferentes ejemplos de buenas prácticas a realizar por los educadores en los colegios, sobre todo con los niños y en los centros de primera infancia. Se debe a que las actitudes se forman en los niños en los primeros años de su vida a través de las experiencias que aprenden de los adultos. Creo que es un libro que está más enfocado a alumnos de educación infantil y de educación primaria, puesto que este tipo de actividades que presenta se realizarían más con ellos, que son los que pueden estar más cercanos. Entonces creo que para educación social es un libro muy interesante, trata temas sobre la igualdad de género, también sobre la discapacidad y sobre las minorías étnicas, pero sí que es cierto que las prácticas que propone van más enfocadas a los niños y a cómo practicarlas en los centros escolares. Así que lo recomiendo, pero sí que es mejor que sean los alumnos de educación infantil y primaria que lo lean. ¡Gracias!